Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El autismo y la dieta. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero contestar un comentario que nos hicieron, una de las personas que accesa Metabolismo TV, nos hizo un comentario en el tema del pan. El tema era sobre qué tipo de pan consumir porque habíamos tenido un episodio donde hablábamos del daño que puede hacer el pan cuando una persona es intolerante al gluten como en el caso mío. Yo soy intolerante al gluten. Yo si quiero adelgazar tengo que eliminar de mi dieta totalmente el gluten que es lo que viene el trigo que está en el pan, en la harina, en la pizza, en los empanados, en ese tipo de cosas. Así que yo por ejemplo para adelgazar necesito quitar el gluten, ¿no? Pero esta persona nos hace un comentario de que tiene un hijo con autismo. Yo no soy experto en ese tema. Sin embargo trabajo constantemente y muy cercanamente con nuestra licenciada nutricionista dietista, la licenciada Silvia Colón que además de eso es consultora certificada en metabolismo y ella se especializa en el tema de las dietas para autismo, ¿no? Y entre los datos que nos ha pasado la licenciada Silvia Colón sabemos que la dieta para un niño autista es una dieta que tiene que ser especial. De hecho se ha visto que hay cierto tipo de dieta que se aplica y el niño sufre una mejoría, o sea que va a tener una mejoría si se aplica ese tipo de dieta. Hay dos sustancias que se eliminan de la dieta de un niño con autismo. Esta persona nos escribe y dice que tiene problemas con su niño porque su niño lo que quiere comer pues es pan, es nuggets que son pedacitos de pollo envueltos en harina de trigo y comiendo ese tipo de alimentos pues obviamente no va a poder ayudar a su niño, ¿no? Así que quiero explicar un momentito los dos alimentos principales que se deben eliminar en una dieta de autismo según me ha explicado la misma licenciada Silvia Colón para el beneficio de esas personas que tengan niños o familiares niños con autismo, ¿no? Fíjense. Esto es lo que se sabe sobre el tema de la dieta y el autismo y lo que he visto y lo que he sabido es que se puede mejorar dramáticamente la condición de autismo en un niño mejorándole la dieta. Las dos sustancias principales que se eliminan en la dieta de un niño autista son dos. Una es el gluten. Gluten. Esta sustancia es una proteína que contiene el trigo. Estamos hablando de lo que se usa para hacer el pan, para hacer la pizza, para empanar los nuggets. O sea, el trigo está donde quiera. En nuestra sociedad el trigo está donde quiera. Inclusive se usa para espesar las cremas, las salsas. Si usted busca bien usted va a encontrar el trigo metido donde quiera. El gluten es una proteína que contiene el trigo a la cual más de la mitad de la población de nosotros somos intolerantes. Intolerante no quiere decir que sea una alergia, quiere decir que el cuerpo cuando confronta el gluten lo ataca y lo ataca como si fuera un enemigo. Por lo tanto se forma un escarceo, se forma una batalla dentro del cuerpo cuando alguien que es intolerante al gluten come gluten. En mi caso yo lo conozco bien el tema porque mi cuerpo es intolerante al gluten. Yo puedo comer un montón de cosas, pero si quiero adelgazar o quiero mantener la salud tengo que evitar el gluten. Así que yo personalmente, Frank Suárez, yo no toco el pan, no toco la harina, no toco nada que tenga que ver con el gluten que es lo que contiene la harina de trigo, ¿no? De hecho la palabra gluten viene del latín glut que quiere decir pega. La palabra en inglés glue de pega, G-L-U-E, viene del mismo sitio. O sea, y es que el gluten es como si fuera una pega. De hecho cuando entra al intestino tiende a pegarse a las paredes del intestino y si el cuerpo lo ve pegado a la pared del intestino lo ataca y con eso le hace daño al intestino. Hay muchas personas, solo las personas que tienen problemas intestinales como Crohn's disease, enfermedades así crónicas tienen intolerancia al gluten. Así que una de las cosas principales que hay que eliminar es el pan, la harina, los empanados. Este tipo de alimentos hay que eliminarlos. Ahora, ¿qué alternativa le doy? Pues la alternativa que yo he visto que funciona es que existen panes que se hacen en los sitios que venden productos de salud, los health food stores como decimos acá en Puerto Rico porque acá no hablamos español, hablamos Spanglish. Este, existen panes hechos de papa, de yuca, de arroz y con esos panes no hay problema porque ninguno de esos que mencioné, ni papa, ni yuca, ni arroz. La yuca es un tubérculo. Este, ninguno de ellos contiene gluten. El gluten está en el trigo y en algunos otros alimentos como decir en la avena. La avena contiene gluten. Tiene menos cantidad pero lo tiene también. Si usted hace una búsqueda allá en el señor que todos lo saben, Google, va a ver que el gluten está en varios tipos de grano y usted tiene que evitar todo lo que contenga gluten, ¿no? Pero hay alternativas. Puede usar pan de arroz, pan de yuca, pan de papa y eso inclusive si quiere preparar unos nuggets a su niño, pues puede tomar los pedacitos de pollo y los empana en harina de arroz. La harina de arroz existe en todos los países. Usted, empana en harina de arroz y le queda igualito que los nuggets, comunes y corrientes de trigo pero le quita el gluten al niño, ¿ok? Entonces, lo otro que hay que eliminarle, que siempre se elimina en la dieta de autismo, es una proteína específica que contiene la leche. Este, es un lácteo y se llama caseína. La leche contiene varias proteínas. Por ejemplo, los batidos de nosotros, los batidos que nosotros usamos en el sistema para adelgazar que son de whey, de suero de leche, pues tienen un tipo de proteína, que es la proteína que se saca del suero de leche. Esa es una proteína distinta a la caseína. La caseína es una de las proteínas que tiene la leche, pues tiene varias, que de hecho es una proteína que algunas personas tienen intolerancia a ella y cuando tienen intolerancia a ella le hacen mucho daño, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto va a estar en los quesos, va a estar en los lácteos. ¿Qué pasa? La caseína es una proteína que es bien pegajosa. Es tan pegajosa que en los tiempos medievales, si usted busca en internet va a ver, la historia de la caseína es interesante. La caseína se usaba en los tiempos medievales, por allá en los tiempos de los reinos esos medievales se utilizaba para hacer muebles, porque se usa como pega, o sea que tomaban los pedazos de madera, dejaban la leche descomponer hasta que le sacaban la caseína que es como una pega y con esa pega pegaban muebles que han durado siglos, o sea que es como una pega. Por eso es que también es muy difícil para algunas personas digerirlo, porque es como si fuera una pega. Fíjese que aquí le hablé de pega y acá le hablé de pega también. O sea son sustancias, unas proteínas muy difíciles de digerir. Así que dos cosas que se puede hacer para mejorar a un niño con autismo es esa, quitarle totalmente el gluten, cambiarle por panes y harinas que sean de arroz, de papa, de yuca y demás y quitarle las fuentes que sean las fuentes de caseína. Se puede usar, hay leches de almendras, hay leches de, inclusive leches de arroz y demás que se pueden utilizar para que el niño no tenga que usar ni caseína ni gluten. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.